Bueno pues comenzamos el sexto día de ruta, estamos todavía cerca de Merzuga, vamos dirección Todra y hemos dormido aquí en el albergue Kaba de Dunes con Mustafá que nos ha atendido genial, hemos estado aquí dos noches y la cena y todo desayuno, sin duda volveremos Mustafá, gracias por todo, muchas gracias amigo, gracias Porque pues si te da envidia Bueno Nachito, comenzamos la sexta etapa Bueno pues ya me he descansado Claro, ayer todo el día en el spa, en la piscina, en las palmeritas, hoy estáis como nuevos Bueno, son las 9 de la mañana y tenemos 32 grados y medio, esto hoy promete A la izquierda, ahí vamos A ver, Rashidia, Rizzani, Zut Es la razón, no a la izquierda, no sé si es la carretera principal, vale, pero a la izquierda A ver, como tenías razón, Rizzani A ver, a las rojas chiquitillas No se las puedes poner tú a la KTM, hermano, mira que pequeñitas son La compra de color naranja y pegan con la moto Mira, mira, ahí las tienes, de color naranja Ahí las tienes, pregúntale dónde las ha comprado Mira, lo que le dije el otro día, Camel Milk, este de camello, bueno de camellas De camello va a ser complicado Nos vamos de Rizzani Bueno, pues volvemos a pasar por la cárcel portuguesa Pero ahora las vamos a ver desde la carretera Mira Ya estaríamos por ahí Bueno, vamos a continuar Mira, alguien Mira, nuestros amigos franceses, con la camiseta de los pistas La pegatina, perdón, mira, mira Venga, los otros pueblecitos del oeste Ya con las promesetas Esto se cruza por cualquier lado Bueno, llegamos a este pueblo que se llama AIM Creo que lo pone aquí Al NIF, perdón Y aquí ya vamos a coger la carretera Hacia la derecha Dirección Todra Un poquito más adelante, sigo un poquito más adelante Pues lo dicho Por ahí se iría, creo que a Zagora Míralo Zagora y Tingir Que es donde vamos nosotros ahora Desde aquí a la derecha Vamos a ir pasando tío, que hace casi calor Venga Esteban, os voy a dejar un poquito en cabeza ¿Quién viene detrás? Nacho Y el Niñato, ¿dónde está? Un poquito más atrás Ahora, tíole Y despierta, que va dormido Venga, Seba, parece que te gusta la carretera, ¿no? Que está mirando, a ver si tiene estabilidad la moto, ¿no? O si se va la rueda delante ¡Te paso! Bueno, once y media Estamos a treinta grados Hemos pasado un poquito más de calor justo al principio Pero está bajando ya dos o tres grados la temperatura Y se nos está notando en marcha este calor Pero bueno, es soportable Hemos llegado a estar a veintiocho y veintinueve Llevamos ciento setenta kilómetros De trescientos treinta De trescientos treinta De trescientos treinta Que es la etapa de hoy Estamos llegando ya Estamos en Tiner Hill Cerca de la garganta del Todra Estarán ahí detrás Creo que en diez minutos estaremos ahí Y eso, continuaremos Dirección norte Subiendo la garganta Haremos la pista que une Todra con Dades Aunque Nacho y Seba no la van a hacer Y no sé si volverán para atrás O subirán hasta Goudal Y nos reuniremos de nuevo en la garganta del Dades Seba, que digo el pasacante lo he dicho al móvil Continuamos, ¿no? Vamos Pero vais a hacer pista conmigo de piedra, ¿o no? No No, que rápido te lo has pensado, ¿no? No Bueno, ya hemos echado un traquito de agua Hemos echado gasolina Y continuamos Vamos, que hoy por ahora nos viene tiempo Bueno, pues aquí va un tío más a gusto que nada Va a gusto, ¿eh? Ojo Me está dando una envidia Falteo en la gloria ahí Sujetando los bloques de hormigón Vámonos Dios Mirad, chicos, lo que nos encontramos aquí ya Pasa, Nacho Venga Viene Manolito Venga 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 A la derecha, sí Esto ya es sinergir Y a la derecha Y a la derecha Comenzamos ya la garganta del Todra Mirad Mirad, este pueblo hasta donde llega Toco un montón de poblados antiguos Y ya estas casas que son un poquito más modernas Vamos por arriba Que estamos a punto de llegar a la garganta del Todra Mirad Ah, que tengo los pistas parados aquí Con razón Con razón Qué bonito Hola, amigo Javibis 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 Amigo Bien ¿Mucho bien? Bien, ¿tú? Gracias Mucho calor No, tú no Tú, tú bien Sin tiempo Normal Normal Frío Calor Frío Calor Venga ¿Estás listo? No Gracias Muchas gracias Avanzo un poquito, Nacho Avanzo un poco Ahora sí hay buena vista desde aquí, mirad Qué pasada El pobrecito Este que no sé cómo se llama ¿Va a aparecer aquí? No, no aparece Todo esto es el palmeral que había dicho antes Mirad Parece un campo de gol Venga, pasa Seba Vamos Mira la forma que tiene la montaña aquí Ahora sí estamos entrando en la garganta Mirad Mirad el cuñada con la Westron Ya se pierde la vista para arriba, ya me duele el cuello tanto mirad Bueno chicos, preparados? Ahora empieza la fiesta Mirad 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 qué bonito Vamos por aquí Hay veces que esto parece una feria Aquí están ya los pistas esperando Vamos Vamos, vamos chicos Mirad qué cosa más bonita Venga Seba, vamos Venga, chupacámara, le has quitado el puesto a David Pasa Nacho, pasa Pasa, pasa rápido Tú no, Manolo, tú esperes de ella ¿Y esta Rambla, te gusta Manolo? Jajaja 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 Venga, pasa Jajaja Si, esas piedrecitas pequeñitas Bueno Pues te vas a cagar esta tarde la pista que vamos a hacer Jajaja Tú confía en mí Jajaja Jajaja Mirad, eh Mirad, eh ¿Te gusta Nacho? Pues te encanta Mirad los piquitos Mirad Venga, pasa, pasa Nacho Mirad qué hotel Al lado del río Qué chulo Qué bonita la forma que tiene ahí la roca Este va justo delante tuya Ya Jajaja Venga, pista, que vamos a comer ya mismo Tenía hambre Un poquito, ¿no? Ya mismo vamos a parar Bueno, estamos llegando a Tante Tours Tengo marcado White Point aquí donde vamos a comer Que comimos la última vez que pasé por aquí Estuvo muy bien, nos gustó mucho Y por eso lo tengo marcado como punto, como White Point Ahí está el coche amarillo Ahí está el coche amarillo Ahí está el coche amarillo Ahí está el coche amarillo, ya de aquí Si he entrado por aquí Yo creo que sí Sí, aquí está Os quito las sombras Bueno, una de la tarde Acabamos de llegar a Tante Tours Hemos parado a comer en el sitio que yo conocía Desde cuando pasé por aquí en 2019 Este hotel, restaurante, está genial Comimos muy bien Y haremos un pequeño descanso aquí también Antes de hacer la pista que nos llevará a Aldades Lo enseño desde aquí Para que se vea el nombre, que no me acordaba Y esto lo que tenemos Aquí está una aldeita Que está un pelín antes de Tante Tours Claro, que tengo que grabar dónde vamos a comer Mirad, que esto es un lujo Dice que es el menú, ¿no? He visto que te trae dos Sí, señor Aquí hay una jaima Y después nos vamos a echar la siestecita aquí No, de pista, nada Pista Pista, pista Digo que nos vamos a hacer la siestecita Bueno, y mirad lo que nos han preparado aquí Cómo es de bueno conocerse los sitios donde hay que parar, ¿no, Manolito? Todo por favor Las motos ahí a la sombrita Y ahora nos echaremos la siestecita ahí Bueno, pues los prometidos deuda Acabamos de comer Hemos comido genial Y esta gente ha cascado Aquí tenemos uno medio muerto Allí tenemos a otro Y aquí tenemos al tercero Cómo sabíamos que esto iba a pasar Y hemos llegado a la conclusión Que Manolo y yo vamos a hacer la pista que une el Todra y Dades Ha habido duda que si lo hacía, que si no lo hacía Al final lo he convencido Ha quitado la maleta de atrás para ir más ligero y más rápido Pero aquí tenemos la moto escoba de Seba Que cada vez, durante el viaje, está aumentando de peso y de tamaño ¿Tú te crees? ¿Qué pasa, Seba? La cincha con la que me quiere quedarte yo Y tú, mira, la cincha Rota por aquí, esto es tela nada más Luego dice que se le van cayendo la mochila, que va perdiendo cosas Mira cómo ha aumentado de tamaño la moto de Seba Seba, ¿puedo quitar las alforjas para la pista? ¿Me las llevas tú y yo voy más ligero? Ponla encima, hombre La cincha que lleva el color de tu moto Blanco Pues venga, nos vamos para la pista Se me olvidaba decir que llevamos todo el viaje viendo los camiones de Marruecos Cómo los cargan Y él, por lo que veo, le ha dado envidia Me han cargado todos hasta la bola ¿Sabes tú que me han ayudado a los dos cabrones a darle la vuelta a la moto con su peso? Venga, vamos Venga, una, dos y tres Cuidado Venga El mamón de Manolo con la excusa de que íbamos a hacer pista y se me puede llevar la mochila Y el otro con la excusa de que no se puede subir la moto, llévame la mochila Y la moto de Seba que parece un camión de aquí de Marruecos ya cargado Venga, comenzamos Seba es la moto asistencia La moto escoba, perdón Adiós Madre mía Miren más que la moto es grande No podemos atajar por ahí, por ese camino Seba cargado hasta la boca y por pista Jajajaja Jajajaja El se va cargado y haciendo la pista, míralo Ni se mueve la moto ni el equipaje Jajajaja 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 Bueno pues lo dicho, la pista que vamos a hacer Manolo y yo, comienza aquí a la izquierda Me han dicho que está muy repasada ya, no hay comparación a como estaba en 2019 Veis por aquí Nacho, Manolo Ya está lo que hemos hablado Seba, nos vemos al final de donde se une el track de nuevo, vale? No, si tranquilo No, si tranquilo Eh Manolo, para acá donde vas tu? Jajajaja Jajajaja Nacho Nos vemos después, vale? Venga 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 Aquí fue donde nos tomamos un té la otra vez Y preguntamos como estaba la pista Si quieres preguntamos, vamos ¿Quieres que preguntemos? Hola amigos Hola Hola Ahora la pista es buena, no? Sí, sí, buena Está buena, todo perfecto Sí Muy bien Eso es perfecto Sucran Eh, hace tres años yo aquí tomar café, té Jajajaja Hoy muy prisa Ok, no pasa nada Hasta la próxima Venga, hasta la próxima Sucran La segunda parte carretera La segunda parte carretera La segunda parte carretera Oh, una pena Oh, jajajaja Pero el resto es la pista Oh, ahora es autopista Jajajaja Sucran Gracias Adiós Adiós amigo Si, te adelanto por la derecha Vengo por aquí, vengo por aquí Vengo por aquí Pues está lo que estás viendo, mira Pues acaban de pasar la máquina por aquí Pues al final van a tener razón Y parece que esta pista la van a asfaltar entera De hecho, todo lo que traemos ahora mismo está recién repasado con máquinas Y mirad ahí Las máquinas también abriendo camino nuevo Entonces tiene pinta de ser la nueva carretera Mira, es que tiene la forma Mira Entonces probablemente, si no es la última, será la penúltima vez que pase por aquí por pista Porque ya la próxima vez todo esto va a estar asfaltado Pero vamos, seguro Si no, el año que viene será el próximo Cuidado aquí la arena, cuidado Mira Manolo, ya empieza lo bonito aquí Cuidado con la arena, ¿vale? Joder, que anchura va encima Tiene pinta de que va a ser carretera hasta ancha y buena, tío Guau Mira Seba, tú que tienes vértigo Jejeje Lo que yo te estoy diciendo, que esto el año que viene está asfaltado Pues esta carretera va a estar interesante también, ¿eh? Con unas vistas alucinantes Como sea todo esto lo que van a asfaltar Va a ser una carretera espectacular No, para venir a hacerla incluso con coches Me parece que la otra vez, sí La otra vez íbamos por el río, por ahí Y esto lo acaban de abrir nuevo Porque eso me suena un montón de ir por ahí Que era justo donde atacábamos Por lo tanto antes estaba más interesante por ahí Y la montaña de arriba, mirad Y la montaña de arriba, mirad Todo, es que esto es bonito todo Venga Venga, más máquinas Esto va a todo trapo Van a toda hostia Bueno, ya tengo aquí a Manolito Que como viene con la KTM Enduro No hay quien lo pille, madre mía, vengo con la lengua fuera Espérate un segundo, que te voy a hacer una fotilla ahí Por lo que vengo diciendo todo el rato a la cámara La otra vez íbamos con las motos por ahí, tío Esto no existía, si te das cuenta, aquí han metido la máquina Han abierto este camino para que pase toda la maquinaria Y ya está, antes íbamos todo eso Ahí hay un resto de una casa, ¿ves? Y yo le estoy diciendo que ese tramo ahora mismo está bien Pero de ahí para atrás fue el primer tramo Y todo eso movía del invierno sin que pasaran motos ni coches Ya cuando ibas por aquí va a estar las narices Buscando por donde tenías que meterte, míralo Haciendo camino Pasa, Manolo, que te voy a grabar aquí, pasa Mira, tío, qué bonito Ya los puentes hechos ahí y todo ¿Cómo va? ¿Ligero, sin maleta? A tope, ¿no? Claro Pues ya sabes, mañana cuando te levantes del hotel Va directo con la bolsa de la moto de Seba Y se la sueltas atrás Y encima le dices Sí No, pero la pista mañana va a ser como esto Incluso mejor Mejor que esto Se la suelta encima del asiento Y le dice Toma, Seba Cuando puedas, la ata Encima que late Un poquito, ¿eh? Un poquito de rambla Bueno, tú quiero que tú quieras Al final tenemos un poquito de riego Te adelanto Te paso Un poquito Yo me esperaba que estuviera la pista todo como esto Venga, rambla Llevas todo el día pidiendo rambla Pues toma, rambla Menos mal Mira qué bonito hay delante Eh, cuidado Sí, sí Me voy ¿Dónde vas? Con la prisa, Manolo ¿Dónde vas? Ja, 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 ja Venga, va a grabar un poquito para atrás Manolo Para que salga el paisaje Mira aquí camellos en mitad del cauce del río Comiendo piedras Mira cómo estaba viendo el camellito Mira Mira cómo hueve leche Esto no me lo esperaba yo aquí Tú si te tienes que cruzar, te cruzas, ¿eh? Que yo te voy a ir observando Estoy buscando siempre la trazada buena ¿Habéis visto que todo esto es relleno? Mira, mira Sí, pero sin embargo va uniendo con la pista antigua, ¿no? Es aquí arriba donde yo te decía que subíamos Y nos cursamos con la moto de enduro Va a ser aquí Ojalá estén los escalones todavía Ja, ja, ja Venga, dale caña ahí para arriba Dale caña Como si llevara una moto de enduro Sin maletas Otra Uy ¿Y tiras para atrás? ¿Faltado poco? ¿Para atrás? No, ya, esto no se mueve ¿Marcha atrás? No, no No te fías, se puede volcar, ¿no? Podemos enganchar moto ahí Y moto ¡Buuu! No, no es posible, ¿no? No es posible No es posible El estiru no Vale ¿Has llamado? ¿Has llamado? ¿Grúa? ¿Podéis? No, no La máquina Ah, máquina La máquina La máquina Aquí no Muy bien, amigo ¿Grábalo? ¿Grábalo? Sí, sí, lo estoy grabando, sí Espérate, vamos a ver El que mira cómo está Bueno, seguimos haciendo la pista de entre el Todra y el Dadez Que ya mismo todo eso va a ser una carretera Mirad el paisaje más bonito Y de repente nos hemos encontrado a este camión El pobre que casi se cae por aquí Mirad Mirad lo que le ha faltado para caerse Mirad Estamos sacando las cuerdas y una cadena Porque entre las dos motos vamos a tirar de él para atrás Y a ver si lo sacamos Mirad cómo se ha quedado Ha estado a punto de caerse por aquí Mirad Dice el pobre que tiene los huevos en la garganta todavía Pobrecillo Bueno, pues le hemos dado un poquito de agua a este hombre Y dice que ya está Y que ya está esperando la Una grúa Una grúa no Una de las máquinas que están reparando la carretera Que van a venir a sacarlo Bueno, pues nos vamos Dejamos aquí a este hombre Dios Derecha Vamos a aprovechar los últimos metros de pista Y quedan aquí sin asfaltar No necesitan esta Vamos a dejar que no te quede detrás mía No se quede detrás mía Boz No voy a salir No, no sé Ahora sí, eh Tira, pasa Ahora sí vamos con la antigua pista otra vez Esta probablemente la de Jempa a los románticos y nostálgicos Como el despeñaperro, deja la carretera vieja al lado de la nueva Ahora se acaba la pista y tenemos que subir por una pared al asfalto, ya verás ¿Cómo que ya no vamos a meter la carretera? No, 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 no Eso, nada, habiendo pista, nada ¿Y ahora qué? Ahora, esto es lo bueno Esto es lo que yo te había prometido Yo te he dicho, confía en mí Bueno, pues con el agua está teniendo un puntito de emoción la bajada, ¿verdad Manolo? ¿Tú ame con la cabeza que sí o que no? Sí, ¿a que sí? Tiene su puntito de emoción y no sé lo que nos va a encontrar al final Pero la moto aquí se mueve bastante ¿Te imaginas que salimos y le decimos que hemos atascado en el barro? Con todo el recorrido tan seco que hemos hecho y ahora atascamos aquí en barro Te está diciendo Manolo, lo que espero es que esto no esté conectado con el pantano Y vayas a abrir las puertas ahora ¿Te imaginas que te miro por el espejo? Digo, hostia, Manolo, corre que viene agua No sería gorda, ¿eh? Te lo he dicho, mira Anda, ¿eh? Qué risilla de malo le da Manolo, ya se le está pegando de mí Eso es lo que me dice mi madre, que esa risilla de malo O de susto Siempre que me cago de susto a un barranco lo que sea me da la risa Pero en este caso no, en este caso de alegría Hola 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 Esto sí que es una autopista, ¿eh? Buah, qué pasada Sí, sí, una, pero saldrá al mismo lado Nosotros por la pista Hola 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 Hola, ¿se va bien? Sí, sí Esta sí es la pista antigua Tengo grabado aquí en la cabeza Justo esta última parte de la pista Porque estaba anocheciendo Y esta sí que es parte de la tierra roja que le gustó a David No tan atrás como había dicho antes Esta es la que le gustó a David Porque esta tierra, por la tarde, se ve más roja todavía Mira, David La pista que te gustó tanto La pista de tierra roja Ya que no has podido venir hasta aquí Te la grabo Esta pista le encantó a David Esta parte de la pista final Sí, pero yo me estoy por aquí enfrente Hola, amigo Hola ¿Bien? ¿Estás bien? ¿Bien? ¿Tú? Muy bien Muy bien ¿Por la pista? Sí, por la pista Muy fácil ahora ¿Sí? Muy fácil Antes mejor, más piedra Eso, más bonito Por aquí, la nuestra pista por la catedral Ah, verdad, yo conozco Muy bonito ¿Y mi chile, catedral? No, de aquí hay una pista Ah, la pista nueva Una pista nueva Ah, otra pista sin nuevo Vale, pero otro día Hoy abajo El otro día vine aquí al café y al restaurante Y nosotros por la... ¿Cuál es? ¿Qué nombre? Brahim Brahim, ah, Brahim Brahim, nosotros por la pista ahí Sí, bueno Vale, yo... Próximo día Inshallah Sí, inshallah Adiós Adiós Las dos veces que he pasado por aquí han sido de esta pista para atrás Pues así conozco esta parte también Y qué chulo Bueno, pues seguimos en busca de... Seguimos subiendo en busca de Seba y Nacho Me acaban de mandar la ubicación Yo creo que están unos 10 o 15 minutos más al norte Han dicho que nos volviéramos y nos fuéramos para el hotel Pero de eso nada Nosotros vamos en su búsqueda Que no ha pasado nada Simplemente por gusto Por hacer más kilómetros, vamos En vez de estar ahí parado Pues nada, así descubrimos esta zona Que yo realmente no la conocía Y nos está gustando Cuidado con el... Hay un escalón Y coches para la carretera con niños Hola Mira, el café Café Liria Yo... Pues toda esta parte es súper auténtica Mira, mira la casa Mira la casa Aquí a la derecha Mira Ahora, mira Sí Sí Madre mía, qué pasada ¿Por qué no te has metido por el charco? Estoy esperando para grabarte Mira la cueva de la derecha, eh El albuquete ¿Estás por ahí? ¿Te han visto? Eran españoles, ¿lo has visto? Venga, Marlito Que estoy aquí ¡Échame agua! Ya no hemos refrescado Aquí está Nachito Cuidado con el... Todavía falta la vaca Aquí está, míralo Jajajaja 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 Cómo vamos a reencontrarnos aquí en el campo, eh Puedes ponerte ahí Jajajaja 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 Y esta pista está absolutamente espectacular Sí, sí, por eso hemos venido a hacerla Pero es larga para arriba, eh Quiero ser, sí Tú venga, más para abajo Viene, Seba ¿No le va a gustar Manolo y una ramba? Mira dónde está el peso de Manolo Mira, la chaqueta, el candado El móvil Y yo haciendo pista a 3.000 metros de altura Con las maletas de Manolo Jajajaja Seba es un burrito de carga Jajajaja Venga, pues el último medito lo hacemos al revés Jajajaja Un momentito, voy a grabar aquí a los pistas Venga, Nachito Venga, la vaquita Jajajaja 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 Mira, Seba, qué espectáculo tiene delante, eh Mira, la mujer lavanda la ropa ahí, mira Hola Me acaba de decir, Seba Se acaba de meter el modo carretera Dynamic Pro Jajajaja Y yo voy hasta con el ABC quitado Jajajaja Ahora cualquiera pilla Seba Mira, mira Mira qué espectáculo hay aquí también Seba, ¿te gusta? ¿Qué pasa, Seba? Venga, Javibi, vení para acá Venga, Javibi, pasa Que no se va, que cuidadito ahí Ya estoy viendo yo la arena y grava para este, ¿no? Este por fuera, Nacho Ahí está, ahí Mira para dónde van los colgados estos Jajajaja Mirad, mirad ahí arriba, mirad Mira, Seba Arranquitos aquí al lado, el agua Mira, Seba por abajo, que te gusta mucho Sí, sí, me estás diciendo, Seba Sí, sí, ya estoy mirando Jajajaja Bueno, ahora sí Acabamos de llegar a la garganta del Dades Aquí están mis niños Aquí están mis niños Nacho El Niñato Mira qué pasada Justo aquí un poquito más adelante De ahí una resta, quiero para hacer una foto, ¿eh? Un poquito más adelante Ahí Ahí Hostia, que me caigo el agua Jajajaja Bueno, pues después de estas fotos, que merece la pena para siempre ahí Venga chicos, pasadme Pasa Nacho Vamos, Niñato Cuidado que viene un coche, ¿eh? Si lo veis ¿Qué va? En modo Dinami, no se va Jajajaja Pues yo voy en modo, a ver si te pillo Jajajaja Mira Bueno, por ahí traemos a los Pistar Que van a bajar las curvas del Dades Se va tranquilito, ¿eh? Que nos conocemos Ah, no, si va El Niñato va primero Jajajaja Ahí está, meganacho Ahora a ver dónde están los momones Estos se me han ido ya para adelante Jajajaja Creo que es una de las carreteras más peligrosas del mundo Por lo menos ese tramo Pero yo no creo que sea tanto Y encima ahora creo que el asfalto estaba mejor que la última vez Que pasé por aquí Brilla Tiene brilli brilli Y encima he puesto una línea aquí en medio para hacer los carriles Que antes no estaba tampoco Ahí se ha salido de un coche ya, ¿eh? No sé Pero Se nos quedan 13 kilómetros para llegar al alojamiento La idea inicial era dormir abajo en Volmanes Dades Pero al final nos va a quedar aquí un poquito más arriba Bueno, 8 de la tarde Acabamos de hacer la etapa más larga del viaje Que ha sido unos 360 kilómetros más o menos Y lo único malo es que es de día Chicos, ¿qué ha pasado? Eso no puede volver a pasar Me ha engañado Me ha engañado Me ha metido 40 kilómetros de pista Me ha engañado Más de las que hemos hecho nosotros Ellos han hecho al final más kilómetros que nosotros Bueno, acabamos de pasar toda la garganta Como ya habréis visto Del Dades Están ahí atrás Y hoy vamos a dormir aquí En Hikin Nomades Aquí está ¿Rasid? Rassid Digo el nombre que no me acordaba Rassid va a ser nuestro anfitrión Ya está Vamos a ducharnos Que venimos de mierda que no vea Y así nos podemos dar un refresquito, ¿no? Mañana más, ¿no? Reponer fuerza Que mañana Ya tenemos paena Mañana más ¡Gracias!